¿Sabías que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos? Y que cuando estamos perdiendo el tiempo, estamos realmente perdiendo la vida. Te voy a hablar de 7 principios que pudieran ayudarte a manejar mejor tus tiempos. Sobre todo son principios que te van a ayudar a que de ahí partas actividades esenciales para hacer que el tiempo rinda más y seas mucho más productivo. El primer principio tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, todo lo que hagas con tu tiempo o no hagas con tu tiempo es tu responsabilidad. No es responsabilidad de nadie más. Conozco personas que tienen un trabajo, una familia y un montón de cosas más y que deciden solamente dedicarse a lo estrictamente necesario para sobrevivir. Y conozco personas también con un trabajo de tiempo completo, con una familia y con toda una agenda que deciden abrirle espacio a proyectos alternos que en algún momento les vayan a dar la vida que están buscando, a pesar de que es más cansado, a pesar de que implica más trabajo. Pero son completamente conscientes de la responsabilidad que ellos tienen al decidir hacer algo alterno, a pesar de que tengan la misma carga que las otras personas. Así que es muy importante que sepas que el primer principio del manejo de tiempo tiene que ver con que tú eres responsable con lo que haces o no haces con tu tiempo. Es decir, prioriza. No lo puedes hacer todo. Prioriza que sí y que no. Hay cosas que puedes quitar y cosas que no. Número dos. Tiene que ver con la regla de los dos minutos. Si es algo que te va a quitar menos de dos minutos, hazlo en ese momento. Por ejemplo, si son los trastes. Ay, los trastes. En vez de traerlo en tu cabeza. Ay, los trastes. Tengo que lavar los trastes. No, 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 no. Te va a llevar dos minutos. Ponte a lavar los trastes en este momento. Y libera a tu cabeza de ese espacio que necesita para lanzar, imaginar y generar ideas creativas. Si tú llenas a tu mente de tareas por hacer y no las resuelves en ese momento, lo que estás haciendo es alentar tu proceso creativo. Tu mente no está ahí para guardar las tareas. Para eso puedes tener una agenda o un calendario. Súper importante que utilices la agenda y el calendario y dejes a tu mente ser completamente libre. Lo que queda en tu cabeza, que no te deshaces de él, te está estorbando. Te está quitando espacio, pero sobre todo energía productiva. Número tres. El principio número tres es súper importante y quizá ya lo hayas escuchado. Se llama el principio de Parkinson. Y el principio de Parkinson básicamente dice que toda tarea se extiende el tiempo que tienes para ejecutarla. Es decir, si tú tienes solamente media hora para hacer ejercicio o una hora para hacer ejercicio, vas a ajustar tu ejercicio a la media hora o a la hora. Y te puedo asegurar que el resultado puede ser idéntico. Si tú tienes un día para hacer una presentación o una semana para hacer una presentación, lo que va a ocurrir es que hagas la presentación en el deadline del día o en el deadline de la semana y finalmente el resultado muy probablemente sea el mismo. Entonces, mucho ojo. Bloquea tu agenda. Elige el tiempo. El principio de Parkinson tiene mucho que ver con un enfoque en cuanto a tiempo. Cuando agendas y bloqueas tu calendario, estás utilizando el principio de Parkinson a tu favor. Entonces, de verdad, sé muy consciente de esto. Entre más tiempo tengas, menos productivo eres. El número cuatro es el principio de Pareto. Y básicamente el principio de Pareto habla de que, por ejemplo, el 20% de tus clientes te va a traer el 80% de tu dinero o el 20% del ejercicio que haces te va a traer el 80% de los resultados. Básicamente es que seas consciente de que el 20% de las cosas o actividades que haces te va a dar el 80% del resultado en cualquier área de tu vida. El problema es que a veces no sabes cuál es ese 20% y te dispersas en cosas que no son esenciales. Entonces, es muy importante que sepas distinguir cuál es el 20% en donde vas a poner todo tu enfoque. Y esto se relaciona con el principio del esencialismo. Deshazte de todo lo que en tu vida no sea esencial. Todo aquello que no sea esencial. Y ojo, no me estoy refiriendo a que te conviertas en una máquina de solo trabajo. Lo esencial también podría ser disfrutar. Pero tienes que tener mucho cuidado con el disfrute. Si tú de pronto no agendas o no aterrizas, ¿qué significa eso de tener como momentos de disfrute con tu familia o con tus amigos? Puedes perderte en lo no esencial. Sí es importante que tengas estos momentos para ti, pero trata de que, por ejemplo, si vas a ver Netflix, que yo siempre soy de las que digo que tengamos cuidado con el Netflix. Y si tú eres de las que está perdiendo ahorita el tiempo y ya tienes todas las temporadas de todas las series en Netflix, mucho ojo, porque si hoy estás perdiendo el tiempo en Netflix, estás perdiendo la vida y te esperan meses y años muy difíciles. Es momento de ponerte en acción, de buscar nuevas opciones de negocio, de opciones de recrearte. Esta crisis nos está pidiendo a gritos que nos recreemos. Entonces, quita de tu vida todo lo que no sea esencial. Elige ser protagonista de lo esencial en tu vida y deja de ser el personaje secundario en la vida de otros. ¿Cuántas veces no pasamos la mitad del día en Instagram viendo la vida perfecta de la persona que tiene el cuerpo perfecto, el marido perfecto, el carro perfecto? Ten mucho cuidado con esto. Y de verdad, retira de tu vida todo lo que no sea esencial. Prioriza. Está muy relacionada con el principio de responsabilidad del que hablamos en el primer punto. Ahora, el principio del túnel. El principio del túnel tiene que ver con estar como adentro de un túnel. Cuando eliges utilizar el principio de Parkinson y el principio de Pareto, como sabes, el principio de Parkinson tiene que ver con un enfoque en tiempo y el de Pareto con un enfoque en actividades y personas. Entonces, también elige el túnel. Es decir, en el momento que elijas y las personas con las que elijas trabajar, bloquealo de distracciones. Apaga tu celular, haz lo que tengas que hacer para que esas dos horas, cinco minutos o el tiempo que hayas decidido sea completamente enfocado y créeme que tu productividad se va a elevar niveles impresionantes. Y por último, te quiero hablar del principio de la producción en serie que se basa en lo que Henry Ford hizo cuando empezó a maquilar autos en serie. Antes de Henry Ford, los autos se hacían de manera manual y tardaban años en hacerse. Y lo que hizo él fue darse cuenta que las personas podían dedicarse a una sola actividad y ser mucho más productivos en esa actividad y luego combinar con el compañero la siguiente actividad y conectarlo y así sucesivamente cada quien se hacía especialista en un área y realmente podían generar autos en serie. Hay cosas en tu vida que tú también puedes hacer en serie. Busca tareas similares y en un mismo bloque de tiempo hazlas de manera que maximicen los esfuerzos y el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a grabar videos que yo me puedes buscar en YouTube como Marcela Guerrero y yo tengo varios videos. Si los voy a hacer con un profesional, por supuesto que en el momento que vaya a grabar, bloqueo una mañana, me llevo los diferentes guiones, a lo mejor diferentes vestuarios para esa mañana hacer grabación solamente. Hay cosas, por supuesto, que aunque se parezcan no las puedes juntar. O sea, no puedes decirle a tu familia ahora oigan, pues para maximizar mis tiempos y ser más productiva voy a utilizar el principio de producción en serie y en esta casa se desayuna, se come y se cena a la misma hora. Ojo, obviamente tú sabrás dentro de tu vida y de tus negocios qué es lo que puedes realmente maximizar porque sean tareas similares y créeme que eso va a hacer que seas mucho más productiva. Si quieres más consejos de coaching de negocios y de vida mentoreo de negocios también digitales búscame en mis redes sociales como Marcela Guerrero estaré encantada de acompañarte en este camino. Bye, bye.